Alma y Juan Aprenden juntos y juegan juntos, son diferentes ¡Oh no! Saíd y Mar, trabajan juntos Juntos construyen un mundo mejor Fuerte, valiente y inteligente No quieren masculino, no quieren femenino Podemos ser tú y yo Feliz, alegre y dependiente No quieren masculino, no quieren femenino Podemos ser tú y yo Dependente de los dos María es escritora, Pedro es bailarín Y tú tendrás que ser lo que te guste a ti Cantante, deportista, médico al bañil De todos los colores nos vamos a vestir Fuerte, valiente y inteligente No quieren masculino, no quieren femenino Podemos ser tú y yo Podemos ser los dos Feliz, alegre y dependiente No quieren masculino, no quieren femenino Podemos ser tú y yo Dependente de los dos Si tú eres violinista O yo amas o el pan Cuando vuelvas a casa Igual hay que limpiar Apretar un tornillo O sentarse a descansar No estáis chicas o chicos Pensar a cocinar Por el mismo trabajo Lo mismo hay que cobrar Las caricias y besos Cuando quieres se dan Aquí nadie es más fuerte Ni de tu propiedad Ni el más mínimo grito Vamos a torear Si te unes a nosotros Lo vamos a lograr Es trabajo de todos Creer en la igualdad Fuerte, valiente, inteligente No quieren masculino, no quieren femenino Podemos ser tú y yo Podemos ser los dos Feliz, alegre y dependiente No quieren masculino, no quieren femenino Podemos ser tú y yo Fuerte, valiente, inteligente Interimente No quieren masculino, no quieren femenino Podemos ser tú y yo Podemos ser los dos Feliz, alegre y dependiente No quieren masculino, no quieren femenino Podemos ser tú y yo Dependente de los dos Podemos ser tú y yo Podemos ser tú y yo Podemos ser tú Solo. Podemos ser tú y yo Lo hemos podcido Gracias por ver el video.